Impactantes imágenes de un siniestro vial ocurrido en la ruta provincial 11. Como consecuencia, una mujer resultó con lesiones graves y debió ser hospitalizada. El rodado era conducido por Adriana Ferreira, quien viajaba con sentido Monte Maís a Buenceslao Escalante y por causas que se tratan de establecer, perdió el control del automóvil Renault Logan, golpeando contra el guardarrail y la alcantarilla, cayendo al desagüe, cayendo al desagüe, ubicado a unos 5 metros por debajo de la ruta. El accidente se produjo a unos 2.500 metros de Monte Maís y el auto quedó parcialmente bajo el agua. Una vez que la mujer fue llevada al centro de salud, fue atendida por los profesionales quienes diagnosticaron una fractura compleja de pelvis. En este momento está compensada y estable. El director del centro de salud confirmó que por la complejidad del caso se necesitó una derivación urgente al Hospital Ceballos de la ciudad de Belville.